Hay que cambiar de tema y meternos con una situación dolorosísima que se vivió hace prácticamente un año y medio en el barrio Bombal, un crimen terrible. Exactamente, estamos hablando de Luciano Moreno, este joven periodista de 30 años que fue brutalmente asesinado y tenemos aquí, por primera vez vamos a hablar con Silvia, con la mamá de Luciano y a Díaz también de, bueno, mostrar avances en la causa y en el juicio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia, gracias chicos por darme este lugar. Por favor, gracias por haber querido venir. Empecemos por lo que se viene más prontamente que es la serie de audiencias que comenzarán en las próximas semanas. Entendemos que hay malestar entre ustedes en la familia de Luciano por lo que está planteando la defensa, ¿qué es concretamente? La defensa ahora aduce a que este ser lo mató, o sea, es ludópata. Estamos hablando de Pablo Rivas Stewart, que es el único imputado y el único señalado como presunto asesino. Claro, yo quiero hablarle a la sociedad, a la gente que va a ser el jurado, que no se guíe por la lástima que él da, porque yo hace un año y medio que estoy encerrada pensando cómo puedo ayudar a mi hijo. Hoy estoy acá por él y no quiero que se guíen, porque él apenas, la primera audiencia que yo fui, apenas me vio entrar, se puso a llorar. Yo creo que en el juicio, que vamos a ir a juicio, creo, oral y público, él va a tomar ese tipo de, para dar lástima, que es lo que quiso hacer conmigo. Me mandó a pedir perdón con el abogado y cuando yo entré, él no levantó la cabeza, quiere decir que no ha perdonado. Se puso a llorar y lloró toda la audiencia. Y Silvia, vos sentís que todas estas presentaciones que están haciendo por parte de la defensa de este sujeto, es justamente para poder dilatar los tiempos. Ese miedo tenés vos en cuanto a la justicia que están pidiendo justamente ustedes como familia por la muerte de tu hijo. Claro, siempre aduce algo. Silvia, en cuanto a la cronología de los hechos, ¿qué es lo que hoy se tiene en el expediente? ¿Qué podemos reconstruir de ese día? Que ustedes, por ejemplo, a lo que me decías, o nos decías, mejor dicho, que él va cambiando la versión. Claro, él, por ejemplo, yo no he podido ir a las audiencias porque no estaba preparada. Como les repito, hoy lo hago con toda la fuerza de mamá porque tengo que estar acá y defender a mi hijo. Él aducía primero que trabajaba en el Poder Judicial, le dijo a un juez que no conocía eso. Después a otro juez le dijo que no, que él es inversionista, que se dedica a hacer inversiones. O sea, desde ya es... Ellos no se conocían. No, no se conocían. No se conocían. Luciano va a su encuentro por este cambio de plata. De plata. O sea, que ustedes no tienen ni noción de quién es esta persona. No. Silvia, ¿y ustedes creen que él fue directo a atacarlo a Luciano o que es una situación que se dio en el momento? No sé. Realmente no sé. Eso no... No hay formación. No tengo forma de... No sé, porque en realidad como él actuó, con todo lo que él llevaba, era premeditado. Claro, armas. Estamos hablando de armas blancas. Armas blancas. Y también lo que se encontró fue un combustible. Un combustible, ¿no? Un bidón de combustible en el auto. Sí, con un bidón y ropa. Eso también a ustedes les genera... Obvio. La duda de lo que puede estar diciendo. Luciano, ¿les había comentado antes de que él se iba a encontrar con esta persona? Sí, sí. ¿Ya había hablado con él? Sí, él iba... Porque justamente tenía que ir a otra persona y él fue... Alguien se lo recomendó, ¿no? Sí. Maximiliano Severino Arlota. Y claro, mi hijo... Están las llamadas donde le decía, sí, es un buen tío. Y mi hijo fue confiado porque lo estaba enviando un amigo, obviamente. Y bueno, mi marido lo acompañó y mi hijo le dijo, papi, estábamos a dos cuadras de casa. Le dijo, anda, poné las milanesas que yo voy a ir enseguida a comer. Y después, cuando pasó media hora, mi marido se empezó a preocupar. Lo empezamos a buscar y bueno. El peor escenario. El peor. Y la situación que está planteando ahora la defensa de esta supuesta ludopatía es... Hace un año que tiene la ludopatía. ¿Y está pidiendo que haya una reducción de pena por este tema? Claro. ¿Eso puede explicar técnicamente cómo se orientaría eso? Porque... Yo no tengo conocimiento, ni soy una psicóloga, pero sé que la ludopatía no te va a llevar a cometer el asesinato que él hizo, que fue clavarle 10 puñaladas y robar, porque él lo que quería era robar. Eso más afirma. Si él dice que es ludopata, quizás lo que más quería era el dinero para, a lo mejor... El 16 tenía que comenzar esta serie de audiencias. Parece que sí. No, las audiencias... La última audiencia va a ser ahora, el 24. Digamos, mejor dicho, la que va a ser el 24 tenía que ser el 16 y finalmente fue pospuesta. No, no, no. Terminábamos la audiencia que yo fui y ellos ahora aluden a que él es ludopata, entonces se vuelve a estirar el caso. Tenemos otra audiencia el 24. Te hablo con muy poco conocimiento porque yo esto no lo he podido ni hablar, ni ir a ver, ni escuchar. No estaba en... Yo íntegra como para... Lo he trabajado mucho, te digo, y estoy acá por mi hijo. En un primer momento estaba la posibilidad de un juicio abreviado, esto es, que entre las partes llegara a un acuerdo, él asumiera en este caso que había cometido el crimen y la defensa lo que planteaba era un cambio de calificación para no llegar a la prisión perpetua. Pero por ahora esa posibilidad no se ha dado, no se descarta lo que hablamos hace poco con la defensa, pero por ahora irían a las instancias de llegar a un juicio por jurados. Sí, es lo que vamos a un juicio por jurados. Entonces yo, por eso estoy aquí, para que la sociedad vea a los que le toque ser jurado, a las que son mamás como yo, vean que miente, porque es un llanto de una persona que si me ha pedido perdón me tendría que por lo menos haber mirado a la cara, no me miró a la cara y es un asesino. Y un asesino no puede estar en la calle. Él jamás se dirigió a usted, o sea, ese perdón lo mandó a pedir a través... A pasar, sí, lo pasó con mi abogado. ¿Y usted cuando llegó a esa audiencia? Él agachó la cabeza y se puso a llorar. ¿Pero usted tenía alguna intención de hablar con él, de escucharlo? No, no, yo me presenté, no sé cómo iba, yo me quedé callada y me senté en mi lugar porque ahora estoy fuerte para escuchar. Me costó mucho llegar a esto. Y he llegado justo a la parte final, porque no tenía la fuerza para hacerlo. Entonces, claro, acá el temor de que ante estos recursos que plantea quizás la defensa de este sujeto, ustedes teman que no se cumpla la justicia que tiene que serlo por la muerte de Luciano. No, él es un asesino. Y si él es ludópata, que lo hagan atender sus padres dentro de la cárcel. Pero él no puede quedar afuera. Hay personas que vieron la situación, inclusive hay cámaras que registraron en el momento. Sí, sí, todo. Y hay una persona que estaba enfrente y pudo percibir todo, la discusión. Él vio cómo lo arcó con el cinturón, vio todo y que mi hijo gritaba. Ahí, no sé, ahí quiere decir, o sea, no puede ser, es un asesino. Esta persona lógicamente va a ser citada, además de las veces en las cuales ya ha declarado. Claro. Esta persona que vio todo, entendemos desde su casa, Sofía, según se había contado aquel día, desde la ventana de su casa. Es una... Una mutual, me parece. Sí, algo, no recuerdo en este momento, pero no es una vivienda particular, pero sí se trataba de una persona que había visto, observado todo, porque fue plena luz del mediodía, recordemos. ¿Solo esta persona vio o alguien más? Creo que esta persona. ¿Que vio todo fue esa persona? Esa persona. Y las cámaras. Más las cámaras, ¿no? Que están justamente ahí. Por eso yo no pude, ahora he escuchado el audio, y en el audio de él pasa perfectamente los datos, la patente, cómo iba vestido, dónde dobla, para dónde toma. O sea, las evidencias. Demasiadas evidencias que lo complican. Demasiadas evidencias, claro. Y nos dijo que durante este periodo nunca tuvo la valentía de escuchar eso o de percibir nada, ni siquiera ir a las audiencias. No. Y en este último tiempo sí. ¿Por qué cree que está sintiendo esta nueva ola de fuerza? Porque, por mi hijo. Porque tengo que salir y defenderlo. Él tiene la posibilidad de defenderse. Sí, seguro. Su hijo no. Claramente. Y lo decía Silvia, recién antes de venir al aire nos decía, a mí esto me cuesta mucho porque realmente, obviamente nadie quiere llegar, primero por la situación, que no pase por esto, ¿no? Claro. Y no quiero que nadie, nadie pase por esto. Nadie más pase por esto. Y se encuentre con un asesino como este que no tuvo piedad. No tuvo piedad. Fueron 10 puñaladas. Entonces, la semana que viene, Silvia, sería la audiencia. Creo que es la última audiencia. La última audiencia. A donde se decide cuándo va a ser el día, cuándo arranca el juicio. No, hay una instancia previa y después se lleva adelante. Bueno, la parte legal mucho yo... No, 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 está bien, está perfecto, está perfecto. Demasiado con que estés acá. A ver, sabemos perfectamente que emocionalmente es fuerte, es fuerte. Uno admira tu valentía y esto es lo que vos decís. Lo tengo que defender, es mi hijo, ¿no? Claro. Para poderse defender y se entiende también tu rol y lo que vos intentas comunicar. Y este chico destruyó tres familias. La familia que mi hijo podría haber hecho con su novia, la cual amaba mi familia, que está destruida, y su familia. También. Absolutamente. La última pregunta de mi parte. ¿Usted ha podido hablar con la fiscal Claudia Ríos? ¿Qué le ha podido decir acerca del avance de la investigación? Me he hablado, pero me han cuidado mucho porque no podía. He hecho tratamiento. Todo un trabajo para poder llegar a esta instancia. Todo un trabajo, así que me han cuidado mucho para que yo no sufra tanto. Es que es muy difícil, obviamente. Silvia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo agradezco muchísimo, chicos. No saben la ayuda que me dan. Por favor, lo que necesite es Silvia Potenzón, la mamá de Luciano Moreno, contando cómo están viviendo todo este proceso y a la expectativa de lo que pase justamente en términos judiciales. Y el pedido de justicia, ¿no? Yo le pido a la gente que me está viendo que no le tengan piedad, no le tengan lástima, porque él no dio oportunidad a mi hijo de defenderse y él está buscando todos los medios. Y siempre cambia, 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 cambia y esto se está extendiendo. Y lo que la gente que paga esto somos nosotros, el pueblo. Y sabemos que es un asesino. Gracias, Silvia. Gracias, gracias, chicos. Gracias. Gracias.